Estamos donde Rosy Live, live, live Ok, ahora Vamos a ir a Vamos a estar online Ok, ya están Ya pueden No veo La mesa vacía, ¿no? Sí La silla va a meter Si Si ya está ahora como 20 y 30 segundos No, ok Sí, es que sí Uy, dí No, ya no, ya no No, sí Nada Ya, no, ya no Ya, ya no No, ya no Ya, 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 ya no ¡Guapa! ¡Guapa! Gracias. 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 Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Ahora, pues, estamos aquí en esta linda tarde. Y antes de empezar, vamos a pedir un poquito de disculpas por el tiempo, ¿no? Es el primer vídeo, la primera entrevista, el primer programa, vamos a decirles, desde una nueva fase, desde un nuevo nivel. Así que estamos aquí. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias a Glenda por estar presentes, Sandra y Cecilia. Gracias. ¿Cuál es la invitación? Gracias a ustedes en este día tan especial. Para mí, muy especial, como todos los otros, pero un poquito más. Un poquito más de cuadras. Sí, sí. Ah, bueno, ahora vamos a recibir... ...el motivo, ¿no? Claro, de la señora su reconocimiento. 40 años. Gracias, Cecilia. Cecilia parece una mamá. Parece mi mamá. Ah, bueno, y yo voy a decir, vamos a estar entregando regalitos, pues, vamos a de una vez, Rosy, el regalito que... Oh, otro regalito. Bueno, el regalito de los 40, 10 por 4. ¿Quién sabe quién es 10 por 4? Para eso tenemos que tener unas palabritas. Vamos a hacer unas palabritas después. Sí. Ay, gracias, Cecilia. Mira, voy a... Así quiero cumplir 40 todos los días. Bueno, la idea de este regalito tiene un significado muy lindo, que queremos hacerte, Rosy, para ti, por tu apoyo como profesional, en la manera de que tú nos has sabido apoyar en todo momento, cuando te hemos necesitado. Y, pues... Ese es el significado. Claro, aquí está, mira. El uno de base, el otro arriba, y el otro arriba volando. ¿Vas arriba? ¡No! Sí, pero siempre unido. Unido. El apoyo mutuo. Y esto es lo que hace que cualquier emprendimiento o cualquier persona pueda desarrollarse en cualquier tema. Entonces, muchísimas gracias. Muy, muy buen regalo, con un muy significado efectivo. Y, pues, gracias a las señoritas presentes. Y acá para que lo sigas acelerando. ¡Wow! Para que lo sigas acelerando. Así voy a cumplir. Así voy a decir que cumplo 40 todos los días. ¡Hola! Gracias, gracias. Vamos a ver. Aquí tenemos... Para seguir disfrutando. ¡Wow! Un bilito. Un rosé. ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Lo abrimos ya mismo! Bueno, termina la reunión. Terminamos de acelerar. Sí. Lo podemos abrir, claro. Si tenemos la oportunidad, lo abrimos. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, gracias por este momento tan lindo. ¿Será que lo ponemos este de aquí en la mesa de allí? Ahí arriba de esta. Aquí. Así. Ahí está bien. Tal y como está bien. Y después viene otra invitada, ¿no? Una invitada muy especial. Que yo sé que le gusta mucho. ¡Ah, sí! ¡Es invitada! ¡Sí! Ponemos también este... Ponemos también este... Sí. Este también por ahí. Muchísimas gracias por el regalito. Por la rosa. Para... Ahí está mi nombre. Para... Para... Para Rosy. No, ¿para quién? ¿Para Rosy? ¿Para Rosy? ¿Para Rosy? Sí. ¿Para Rosy? Bueno, aquí están los regalitos. Sí. Ahora... Durante toda la semana yo he estado hablando... He estado hablando, no... Celebrando los cumpleaños de mis hijos, de mi hermana y de todo. Pero el de mis hijos son de los dos, ¿no? En febrero el 2 y el 11. Y el uno cumple 10 y el otro cumple 4. Entonces... Yo decía... 4 y 10. Ok. 4 por 10 es 40. Entonces siempre puse el 10 por 4. Pero nadie sabe qué era el 10 por el resultado de los 40. Pues los 40... El resultado de los 40 es pues esto. La mamá de los niños de 10 y 4. Entonces... En base a los números... Yo... Mi... Mi... Mi ideología o mi manera de pensar es... Somos uno. Los niños... Multiplicando ya... Entonces... Somos uno. Entonces aquí está. La madre de 40. Orgullosamente de cumplir 40. Con unos... Ya 40 años de experiencia. Y cero de... Mi edad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Y también tenemos la torta. ¡Ay! Nos vamos a presentar esta torta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que la describa! ¡Que la describa! ¡Que la describa! ¡Que la describa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, así, explícanos. Explícanos cuáles... Sí, vamos a ver. Voy a empezar por aquí. Como pueden ver al principio, pues, que es muy visible la... 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 La naturaleza. Sí, todo esto es naturaleza. Entonces, la torta, el modelo de la torta está hecho en la naturaleza, en la tierra. Y, arriba de la naturaleza, pues, tenemos el balón de básquetbol. Balón de básquetbol. También tenemos lo que son verduras. Tenemos, por aquí, pepinos. Por acá tenemos brócolis. Por acá, tomates. Pimientos. Pimientos, luego tenemos una manzana por acá Acá tenemos un libro, tres libros Y luego tenemos un agua Implementos de deportes Un agua, también una pesa Y pues aquí está una niña, una niña, una chica ¡Dijo yo! ¡Dijo yo! Una chica pues muy encima de todo Con la base, la base bien fuerte Que es la arena, que es la tierra, que es toda naturaleza Y encima de esa naturaleza ha subido todo esto Entonces esta torta es mi vida personal Es mi vida en una torta Sí, es mi vida en una torta Y eso, cualquier pregunta que tengan sobre la torta Lo que ven, libros, frutas, verduras La tierra, los árboles, las flores, el deporte La chica, bueno, todo lo que hay ahí Pues cualquier pregunta pues yo se las puedo responder Tanto a las personas que están online Como a ustedes, que tienen también preguntas para mí Entonces en base a toda esta explicación Pronto vamos a abrir la torta Pero antes vamos a empezar con las preguntas Estoy preparada para recibir las preguntas Estoy curiosa ¿Cuáles son las preguntas que tiene cada una de ustedes? Pero, sí No sé si quieras empezar Empezar, yo siempre empiezo por la derecha Por la derecha Ah, ok Me gusta ver Yo siempre empiezo por la derecha Me gusta la derecha Ya que me falté Siempre tengo que ser la primera Dios mío Ya Ok Ay, no sé, no sé, no sé Estoy lista Bueno, aquí estoy agradeciendo Por la invitación De estar aquí Con este tipo de De damitas De caballeros De tras de cámara De tras de la cámara Y Ha sido un placer De poder estar presente Gracias 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 Y nuestra cámara Nuestra señora de la cámara La puerta de la cámara Y que te pregunto Pues Que personas como tú Pues Es importante Que Apoyarlas, ¿no? Y Bueno, es parte de un deseo, ¿no? De De fortalecer más Lo que estás haciendo Entonces Si preguntas de ella Que están dos A ver Yo respiro profundo A ver si lo puedo responder Como le dije a ella, ¿no? O sea Ella es la última de De tus hermanos ¿Cuántos hermanos? Seis De papá y mamá somos seis Y Entonces Ella ha tenido Una trayectoria de vida Muy armoniosa, ¿no? Creo que Que tú ¿Cuál es lo positivo de eso? Y cuál es lo mío De tener una vida O sea De ser la última Y ser Como has llevado tu vida Sí ¿No? Con sus manos Sí ¿Cuál es lo positivo? Pues lo positivo es Que Todos mis hermanos Me ganan La atención Demasiada atención Una La otra es Que Como siendo la pequeña Siempre hay esas ganas De ser igual que las mayores Motivación Sí O sea De ser como ellos Claro O sea De tener De tener esa Como son ellos Pero al final Al menos yo Me pasó que Me quedo mi propio Yo mismo Entonces ya ni mis hermanos Ni como mi hermano Ni como mi hermana Sino como yo mismo Y esto es lo que hay Pero esa base De apoyo Que siempre Por ser la última Del apoyo De que aquí tienes todo En una parte Está bien que te den Pero en otra parte Es como que Y el día que no la tienes ¿Qué pasa? Cuando ya no estés Con tu hermano Con tus hermanos Y si ya no tienes ese apoyo De que te dan Toma aquí está Lo que quieres Entonces ahí ya es fuerte Entonces todo eso Esa fase Ya pasó Entonces ahora me quedé Conmigo misma Siendo la última La menor de mis hermanos Pero ya no Mirando Querer hacerlo de ellos O querer que ellos Me ayuden Independientemente Sí Son 40 Bueno Ahora ya se nos puede Ya se nos puede Ya no de la letra de vida 40 de experiencia Cero de edad O sea Empiezo mañana Ya no eras la viva Ya de hace mucho tiempo Ya no Ya no De mi mamá Posiblemente No sé Ya ok Siguiente La siguiente pregunta Sí Vale Conociéndole a usted Como Como cuenta Que ha sido una niña animada La última ¿Qué le motivó Y por qué fue su decisión Venir a los 20 años? Oh Eso sí Esa sí es una pregunta Muy buena Me motivó Venir a los 21 años Yo decidí Yo estaba estudiando En Quito Pero hubo una separación De mis padres Desde cuando yo tenía 9 años Entonces Ya cuando estaba estudiando En Quito Hubo un poquito De dificultad Para seguir En la universidad Entonces yo dije Bueno Voy De pronto Vino Unas chicas Que se venían Para Europa Para Holanda Justamente Para Holanda Amigas de mi hermana Y yo les pregunté ¿Puedo ir con ustedes? Y me dijeron Sí Pero nosotros Hacemos esto Trabajamos Y yo no importa Yo solo voy con ustedes Hasta ahí Y luego Yo busco mi camino Y Entonces me motivó A venir A El hecho de De que supuestamente No había la posibilidad De ir estudiando En la universidad Que yo quería Y esta otra vez Lo que yo quería Tenía que ser Entonces Eso me Dijo Quiero desarrollarme yo sola Quiero poder hacerlo Todo lo que se dice Que no se puede Quiero Mostrarme Lo mismo que puedo Entonces Ya estando acá Y dije Bueno Antes de venir Me decía yo Si ya vivo sola Acá en Quito ¿Cuántos años? ¿Por qué voy a poder vivir En otra zona? Y fue así Cuando volví Y cuando llegué acá Fue un choque Porque era totalmente Diferente El idioma El idioma El inglés El holandés Para nada O sea Tenía la base Del colegio El que da ¿No? Del inglés Mamá ¿Todo está ¿Todo está ¿Todo está ¿Todo está? ¿Todo está? ¿Todo está? Oh Valentino Es un niño Bienvenido Para mí Que él llegue Y se pueda sentar A la mesa O sea Perfecto Y aparte que ya es conocido Ya lo conoce Ya lo conoce Y si no lo conoce No, Valentino Es un tema Muy interesante Para mí Entonces Es Es un niño Muy importante Que a mí Me va a traer mucho No te esquemas Entonces Eso fue El hecho De querer Descubrir más Desarrollarme más De poder Hacer Lo que Yo quería hacer Sin depender Entonces Eso fue lo que sucedió Eso fue lo que me motivó Al mismo tiempo Poder ayudar Un poco A desarrollar A mi madre Otra vez Y eso fue Que lo pude lograr Incluso En su tiempo Y así veía No ha sido tan difícil Y no ha sido tan difícil No ha sido tan difícil Sí Eso es Exactamente Bueno Estamos aquí La tercera pregunta Pues Rosy Te agradecemos Nosotros Aquí Esta invitación Es un día muy especial Pues es tu cumpleaños Pero para mí Todos los días Son especiales Así Estamos aquí reunidos Es algo Muy lindo Muy bonito Y también tengo Una pregunta Para ti Estoy preparada Algunas preguntas Que hemos pensado Yo quiero que Tú nos digas ¿Quién es Rosy? ¿Quién es Rosy? Háblanos un poquito Más a fondo De ella Uy ¿Quién es Rosy? Bueno la verdad Que no sé Quién es Rosy Porque No sé si el nombre Que me pusieron No sé Tampoco no lo sé Que me pusieron Pero mi nombre Es Rosa Ángela No es Rosy Rosa Ángela No es un criado Ok Sí Entonces yo hasta Mira eso vamos a verlo Rosa Ángela Un criado Ok Muy bonito Muy bonito Lindo Rosángela es el Rosa es el nombre De mi abuela Que tiene más o menos 85 años Que todavía vive Y Ángel Ángela Mi papá Se llamó Ángel Mi mamá Se llama Ángela Ay qué chévere Entonces es una combinación Pero no sé Porque tengo el nombre Rosy No lo sé A mí siempre digo Rosy Pequeñito Bueno No me quedo con Rosy Pero yo sí sé Desde que salió El Facebook Usted se puso Con Rosy Sí Pero no Bueno Pero desde antes En casa Me dicen Rosy Ok En casa Solo mi abuela Solo mi tía Y unas otras personas Me decían Rosángela Y yo cuando escuchaba Rosángela Dice ¿Y ahora qué dice? Rosángela Porque para mí Era escuchar ese nombre Que nunca se mencionaba Era como Pero por qué Rosángela Y yo pensé Yo pensé En ese momento Hice algo malo Pero no No sé Porque como conocida Como Rosy Entonces Rosy Es ella La que no conoce La que no sé quién es Rosángela Pues es una persona Muy Esta La que ven acá Tal y como la ven Muy tranquila Muy activa Muy Siempre mirando Que hay posibilidades Donde se ve que no hay También Este Siempre Pensando Que los demás Poden estar bien Como ella También Lo que se siente Entonces Buscando siempre La oportunidad O sea La facilidad La oportunidad De que haya La manera De 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 que las personas Estén bien O sea Una persona humilde Una persona Desde Desde siempre Muy Silvia Muy humilde Estoy describiendo A Rosangela A Rosy también A ti mismo Porque Gracias a ti Hoy En este momento Pero claro Rosy es un hombre Rosangela también es un hombre Pero bueno Ese es Rosy O tenía que preguntar A Rosy Interno Bueno Es lo mismo Que lo que Al menos Me siento yo así Entonces Tranquila Humilde Humana En otras palabras Humana Humana No hay más No puedo decir De otra manera Así me siento Muy bonita Seguimos con preguntas Tú tienes más Siguiente pregunta Cecilia Tiene más preguntitas De paso Porque estamos Hemos venido aquí Estamos invitadas Para hacerle preguntas A Rosy Sobre su biografía ¿Esa va a variar La pregunta? Sí Ella va a variar La pregunta Vamos a cambiar El tema Y le voy a preguntar Sobre ¿Cuándo empezó Con su emprendimiento? O sea ¿Cuándo Es autónoma Para seguir Con su emprendimiento? Yo decidí Cambiar totalmente En el 2010 En el 2010 Yo dejé Todo lo que era Trabajo empresarial O sea Desarrollo A empresas internacionales Donde decidí Volver desde Alemania Para empezar acá Me tomó unos 3 años Después del 2010 El 2013 Después de pasar Por una situación Bastante buena Una experiencia Muy bonita Que es la base De todo mi emprendimiento Por cierto Entonces Empecé El 2015 El 28 de septiembre El 2014 ¿Cómo se siente ahora? Pues muy tranquila Muy feliz Solo de observar Observando todo lo que está sucediendo Y digo Wow Todo esto está sucediendo Bueno Se hizo de una u otra manera Cómo se hizo No sé Me preguntas De qué lugar lo hice Cómo lo hice No sé Simplemente se dio Sucedió Lo que se ve ahora Y eso es Muy bueno Lo que veo O sea Que en el tiempo Del 2014 2015 Era una cosa Totalmente diferente Y ahora De pronto Estamos ahí Uno Apoyando el uno Y el otro Uniendo los todos Y desarrollando Una Y digo Esto es algo Que me satisface Verlo Sí Qué bonito Bueno Vamos para la segunda pregunta Tengo ¿Cuál es el objetivo De tu empresa Y qué recomendaciones Tienes al respecto Sobre la salud? Ajá El objetivo de mi empresa Es como hasta ahora Desarrollar Desarrollar métodos De estudios En base a cada tema De investigación Que yo hago Que son en temas De salud El instituto Entonces ¿A dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar Es a introducir Estos métodos De estudios Para la autoayuda Del ser humano Más la introducción De este método De estudio A instituciones O sea Actualizar Su método De trabajo De ayuda Para el ser humano Desde este método De esta base Desde la biología Y la naturaleza Que es muy Muy importante Y no solo Bueno Que es muy importante Entonces Ese es el objetivo De mi instituto Y pues El trabajo Es lo mayor posible Online O sea Por internet Por experiencias físicas Y Capacitaciones físicas También Pero sí Las consultas online Pero virtuales Es como una clase Clases virtuales Consultas virtuales La persona Al otro lado De la pantalla Y yo a este lado Pero en vivo No es grabado Sino que es en vivo Entonces eso es Eso es mi trabajo Sí Pero hay una otra preguntita A ver ¿Qué mensaje de lo más profundo de tu ser Darías a todos los espectadores? ¿En qué aspecto? En lo que tú sientas ¿No? Por eso de tu ser ¿No? De tu ser Bueno El mensaje que yo daría A todas las personas Que nos están mirando Es que Para Sentirse como uno Se quiere sentir No hay límites Hacer lo que uno desea Hacer No hay límites externos Que puedan impedir A desarrollar algo A desarrollar cualquier cosa No estamos hablando De emprendimiento Sino que cualquier tipo De tema Pues No hay límites Y que Los únicos límites Que pueden haber Son nosotros mismos Nuestro propio pensamiento De no puedo Claro que hay una base De una explicación De Que influye Muchas cosas externas Pero El único límite Son nuestros pensamientos Entonces Todas las personas Pueden estar como deseen Estar Estar Estas Estas Como deseen Sentirse Esto es mi trabajo ¿Tienes otra preguntita? La tercera La tercera A ver ¿Cómo nació la idea De formar La fundación MEDICS? Sí Nuestra fundación Del desarrollo Y emprendimiento De la mujer No solo de la mujer Sino de la comunidad De hispanohablantes En Holanda ¿Cómo nació? Sí Ya tenía yo Más o menos Un año De mi propio Emprendimiento Y estaba en estudios En preparación Para continuar Entonces Dije Yo quiero Practicar Desarrollar Este emprendimiento En Holanda Pero Desde mi propio Idioma Y en este tiempo Yo no tenía Mucha gente Que hablaba Amigas Que hablaban Español Entonces Dije Bueno Si no quiero Hacer en español ¿Será que tengo Que irme a Ecuador? Pero dije No Aquí también ¿Cómo lo hago? Entonces Conecté con unas personas Amigas De distintos países Un poco conocidas Que apenas las conocía Por medio de mi hijo Y le expliqué Mira Que para esta fecha Yo tengo Quiero organizar Un evento en casa En mi casa No es necesario Traer nada más Que la sonrisa Y la buena actitud Y así Para poder desarrollar Mi proyecto Pero al mismo tiempo Apoyando A cada persona Que está Con interés De desarrollarse Así es El tema De la fundación ¿Cuánto tiempo Ya lleva 2015? En 2015 Son 5 años ¿No? Sí 5 años Y es ahora Que recién Estamos viendo Oficialmente Los resultados Los resultados Siempre han habido Mi visión Es esta Siempre han habido Solo que Ahora ya oficialmente Van a haber Muchos más Ya no es Solo nosotros Apoyándolos Uno a otro Sino que hay Apoyos Desde otro Y eso Es muy importante Sí Bueno Yo tengo también La última pregunta Rosy ¿Cuáles son Tus hobbies? ¿Tienes hobbies? Claro que tienes hobbies ¿No? A ver Ya veo por aquí Una pelotita Mi vida es una torta 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 Mis hobbies Mis hobbies Uno de los principales Es el desporte Toda mi vida Vamos a decir Desde muy chiquita Desde muy pequeña Desde el colegio Más que todo He hecho desporte El básquetbol Me ha gustado muchísimo Allá tuve la oportunidad De hacer un curso profesional Pero tampoco lo terminé Por dificultades Entonces no lo pude terminar Llegué a Holanda Vi que me abrían Todas las oportunidades De hacer el deporte Que yo quería O sea Lo hacía Porque tenía Trabajando También tenía la oportunidad De pagar Entonces esto Me puse a hacer deporte Gignacio Gignacio He hecho de todos Los programas En los gimnasios En la zumba El kickbox El spinning El zumba En la piscina En la bicicleta La bicicleta Es mi transporte favorito Y que más Pues Y correr También corrido Hasta 21 kilómetros Y que por cierto La parte de correr Ya la quiero La fase de correr La cierre ahorita En el mes de En el mes de ¿Cómo se dice? De julio Corriendo 42 kilómetros Aquí en Notre Dame Cierro esa fase Porque me quedo Me quedo con el básquetbol Entonces eso es Eso es Mi hobby El deporte Leer Escribir Y Me gusta bailar mucho Me encanta bailar Y Cocinar Me gusta cocinar Porque me encanta Comer Me encanta comer Lo que me gusta Entonces Al saber Al que gustarme comer Entonces me gusta También cocinar Lo que a mí me gusta Porque solo como Lo que me gusta Entonces Sí Ahí está todo Ok Entonces ahorita Ya cerrando Esta fase Como decía De explicar Sí Entonces ahora Vamos a presentar A una Una persona especial Aquí en la mesa Que es la señora La Minnie Mouse Vaya ¿Dónde está la Minnie Mouse? Vamos a buscar Lo que está A ver Vamos creo que va a poner La Minnie Mouse En estos bonitos momentos En el recuerdo De todas nosotras Y Aquí viene En esta abriguita A mí No, espérate Espérate Sí Gracias Abrazos, bendiciones Prima Mi familia está mirando Ahora mismo Desde Manta Ah, por este Desde Manta Gracias Ya estamos Ya estamos en el Ya estamos en el Ya estamos en el Regresamos Ok, ahora dejamos la bienvenida A la Minnie Mouse Ay, qué lindas Están las Minnie Mouse Qué lindas Minnie Mouse Pase, pase, pase Qué lindas Qué bonito Ahora ya estamos Ahora sí Estamos de fiesta Ahora estamos de fiesta Y hay que cortar La torta también Antes de Ay, una foto Con la Minnie Mouse Yo también Con la Minnie Mouse Una velita Una velita también He traído para que Te cantamos el cumpleaños Feliz de una vez Sí, claro Puedo, puedo Sí Me voy a Hacer cogerla Perdón Cogerla La Minnie Mouse Venga para acá La Minnie Mouse Ah, Minnie Mouse Bonita la Minnie Mouse Así, así Una foto Una foto así Chicos Así Una foto así Aquí la nariz Una nariz Vení Muy bien Qué bueno Sí Vamos a seguir leyendo Los mensajes Aquí estamos Con feliz cumpleaños Gracias Bianca Y luego tenemos Feliz cumpleaños De Lorena A lo que hemos venido También a cantar El cumpleaños Cumpleaños feliz Y vamos a cortar La tortita Y recuerda el deseo El deseo más grande El deseo más grande Pedirlo Y nosotros la grita A ver, le cantamos El cumpleaños feliz ¿Ya? Gabo ¡B Suffukt! Lanza, charged stealth In the섯 Lanza, repres In the Grace In the dedans In the 費 Haw Hie, tí, tí Hie, tí, hut It's a bí, hie, tí Hie, hut Hie, hut Hie, hut ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo, nada! Ahora vamos a apagar la velita. Uno, dos... Ya. ¡Ya está! ¡Lava, vamos la velita! Y pues cortamos la tortita. Vamos a cortar la tortita. ¡Qué rico! Esta torta está buena. ¡Sí! ¡Cortar el basketball! ¡Cortar el basketball! ¿Y quién le gusta la torta? Tengo una amiguita. ¿Te gusta la torta Mickey Mouse? ¿Mickey Mouse te gusta la torta? Ahí están los platos. Por favor me los paso. La torta está buenísima. Yo estoy segura que le va a encantar. Pero mira qué bonita es. Estamos celebrando un cumpleaños en vivo y en directo aquí para todos nuestros amigos familiares, conocidos. ¡Qué lindo! ¡Rosáquela! ¡Rosáquela ya está ahí! Se le cambió, ¿no? Leímos el verdadero. Y eso nomás es el comienzo para las futuras entrevistas. Sí, el programa es con nuestros queridos camarógrafos. Nuestra camarógrafos. Nuestra camarógrafa. La chica de la cámara. Ya me llevó su tarjetita. Sí. Ella es nuestra aliada para los próximos programas. O sea, estamos trabajando juntos para los próximos programas hasta llegar al programa de televisión nacional. Ahora mismo internacional ya lo tenemos. Pero introducir nuestro programa sobre los temas, diferentes temas, tanto de emprendimiento, salud, pero todo con temas de Latinoamérica. Profesionales, no profesionales, todo será. Sí, así que poco a poco vamos informando sobre cuál será. Con nuestra camarógrafa. Sobre cuál será el siguiente programa, por ejemplo. Se me cae. ¡Mickey Mouse, Mickey Mouse! Siéntese a comer. ¿Quiere alguien conmigo? ¿Qué van a contar? Ahí es, a nuestro videocamera. A todos, a todos. Y a nadie les estoy dando una verdura. Ahí está uno. A nadie les doy una verdura. Cecilia, le doy el brócoli. Espera, ya le voy a... No, yo quiero tomate. ¡Mira las pápricas! ¡Ay, tomate! Tomate, no sé. El tomate. El tomate. Ok, le doy tomate. ¿Dónde está el tomate? Yo creo que es una... Sí, tomate. El tomate para Cecilia, que lo aproveche y que se quede en su casa. ¡Me gusta mucho! ¿Quién va? Nuestro compañero de la cámara. ¡Mira de cámara también! ¡Anjou! ¿Nuestro aquí? ¡Mira! 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 No es Mickey Mouse! ¿Tiene también… ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Mickey Mouse! O... ¡Micky Minnie Mouse! Vamos a cortar este pedacito de acá… ¡Micky Minnie Mouse! Minnie Mouse es ella, ella es Minnie Mouse. Este es para el niño Para el otro Comernos la vida Nadie se animó a comer un libro Bueno, Sandra se quiere comer un libro Yo me como un libro Yo con los estudios ya me he comido algunos libros El agua Mi aliada favorita Me encanta el agua Bueno, entonces ahora sí Nos faltó hacer el brindis Pero igual vamos a brindar No, pero ¿Podemos brindar todo eso? Las copas No, bueno, después lo hacemos después Quizás detrás de las cámaras Bueno, bueno También, bueno Salud por la cumpleañeda Yo brindo desde ahí Salud, vamos a ver Salud, salud Salud, salud Gracias, gracias Ay, yo lo voy a pensar Esa está loca No, no ¿Tú venís acá? Un poquito Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a estar de clase a las cámaras? ¿Comiendo o hasta qué hora de ver? Sí, sí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor A ver Esa frase es nuestro ¿Se lo veía Afe en la cámara? ¿Se lo veía Afe en la cámara? Afe en la cámara 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 Sí Bueno, chicas Sandra, Cecilia y Linda Muchísimas gracias por su presencia Por estar aquí Por estar siempre disponible Cuando... Es necesario Agradecidas infinitamente De que en este día Hayan ustedes podido venir De que Cecilia A pesar de todos los... ¿Cómo se dice? Los obstáculos que tuvo Ella llegó Entonces, eso para mí es muy importante Y eso es lo que yo valoro La actitud de una persona Y eso es... Para mí es un agradecimiento infinito Gracias, gracias Muchas gracias ¿Por qué? Muchísimas gracias Y gracias a los chicos Que están detrás de la cámara A nuestras cámaras A la mujer cámara A la chica cámara Nuestra Sucini A Kofi A nuestro Ángelo Que está Ángelo Y a todos los televidentes Que están ahora mismo con nosotros Les agradecemos también Por estar pendientes De este momento Muchas gracias Y me voy con mis 40 años De experiencia Y cero de edad Gracias Y nosotros las vamos a acompañar En este momento Ahora me despido Porque voy a probar la torta Vamos a comer la torta Y pues estamos pendientes Para el próximo programa Que vamos a seguir pasando Cada X tiempo Desde acá Desde el estudio de Sucini Desde el estudio de Kofi ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias Y con un aplauso Me despido Gracias Gracias Gracias